Hoy vamos a hablar sobre una criatura fascinante, el insecto hoja. Los insectos hojas son conocidos por su increíble habilidad para camuflarse en su entorno. Su cuerpo tiene la forma de una hoja, lo que les permite mezclarse perfectamente con las plantas en las que viven. Pero eso no es todo, estos insectos también imitan el movimiento de las hojas cuando hay viento, balanceándose hacia adelante y hacia atrás cuando caminan. Incluso sus huevos se parecen a las semillas de los vegetales sobre los que viven. Existen casi 3.000 especies descritas de insecto hoja. Algunos de ellos pueden llegar a pesar entre 30 a 40 gramos y medir hasta 37,7 centímetros. Así que la próxima vez que veas una hoja moviéndose, podría ser un insecto hoja.